Coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros. El enemigo ha armado el objetivo Bravo. Hedefi mudafaa edin. Hedefi mudafaa edin. Düşman hata tespit edildi! C engravedimos. El enemigo armado, el objetivo alfa. Suhiy yardım chantasını kullan. Sağ olasın kardeşim. Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros ardilleros. El enemigo armado, el objetivo alfa. Bir düşman hafızı var şurada. El enemigo armado, el objetivo alfa. El enemigo armado, 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 el El enemigo armado el objetivo Bravo Vuelve a la zona de combate Bendito investe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!